Hola, buenas tardes a todos. Soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Comunicación de AtenSistemas y aquí estoy otra vez con ustedes para presentaros un nuevo webinar de WhatsApp InTech, sus ponentes y moderar las preguntas. Durante los próximos 60 minutos vamos a descubrir la gestión predictiva y detallada de proyectos gracias a la integración y sincronización de Microsoft Project y Jira de Atlassian. Si os surgen preguntas a lo largo del webinar, como siempre, os ofrecemos el poder enviarlas online a través de la funcionalidad del sistema y hemos reservado, como siempre, 20 minutos al final de la presentación y de la demo que haremos hoy para poder atender a todas vuestras preguntas. Hoy contamos con un grupo de expertos de AtenSistemas de diferentes centros expertos. Cuatro serán nuestros ponentes. Todos ellos trabajan en diferentes iniciativas desde la oficina de proyectos o desde nuestros centros expertos en Microsoft y Atlassian. Contamos concretamente con José María López Galicia, responsable PMO, con Luis Miguel Andrés Llamero, también responsable PMO, con Raúl Fuertes, líder técnico del centro expertos de Microsoft y con Irene Comalada, responsable de nuestra línea de negocio Atlassian. Bienvenidos a todos y paso la palabra a José María, que es la persona que va a empezar con el webinar. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar describiendo una situación inicial y como se acerca la Navidad, pues os voy a contar un cuento. Era una vez una compañía que dentro de su portfolio de servicios tenía la ejecución de proyectos basados en un presupuesto de dinero disponible y con un alcance y una duración predeterminadas. En esta compañía la gestión de proyectos se realizaba sin aplicar una metodología específica, pero se preveía que en los siguientes años la cantidad de proyectos que esta compañía debería ejecutar crecieran de forma importante. En ese contexto detectaron una serie de carencias, como por ejemplo, que no disponían de un control uniforme y centralizado del estado de sus proyectos, no tenían herramientas que faciliten la gestión y una información muy importante que es la información predictiva del estado de los proyectos. En este contexto, las herramientas que se utilizaban en aquel momento para la gestión de proyectos estaban basadas en tres elementos. Project, JIRA y el ERP corporativo. Pero, al carecer de una estructura organizativa y normada para la gestión de proyectos, algunos proyectos se llevaban en Project, algunos otros en JIRA, pero todos dentro del ERP corporativo. ¿Por qué algunos proyectos se llevaban en Project? Pues porque algunos jefes de proyectos conocían el Project, otros no. Las tareas que se describían como plan general de proyecto dentro de estos Project eran con tareas de alto nivel, suficientes para saber el estado del proyecto. La actualización de consumos de horas y otros consumos se hacían de forma manual. El jefe de proyecto introducía los consumos en cada una de las tareas para obtener una valoración de consumos. Y esta información no estaba distribuida en la compañía, sino que se limitaba al jefe de proyecto y, eventualmente, al director del proyecto. Algunos otros proyectos se llevaban en JIRA, con una introducción manual de las tareas a realizar, que no reflejaba el plan general del proyecto, sino que, como se llevaban solo a modo de tracking, pues bastaba con introducir aquellas tareas que los miembros del equipo deberían ejecutar. El equipo introducía manualmente las horas asociadas a cada tarea dentro del entorno JIRA. Por otro lado, el ERP corporativo, donde sí ahí estaban todos los proyectos y se llevaban todos los proyectos, era de obligado cumplimiento rellenar las partes de trabajo. Por lo tanto, la gente que trabajaba en los equipos de los proyectos debería también rellenar el parte de trabajo con las horas consumidas día a día. De esta forma, se podía obtener el resultado económico del proyecto, histórico, una vez que el proyecto había concluido. Y, obviamente, de esta información se derivaba la facturación. Como puede verse, estos entornos están aislados y sin interconexión y, en muchos casos, la introducción de los consumos se triplicaba. A veces se introducía en el proyecto y también en JIRA y también en el ERP corporativo. ¿Qué problemas había detectado esta compañía? Pues, en principio, que los consumos, la introducción de datos de consumos se duplicaban o triplicaban. Esto producía errores en la introducción de datos y derivaba en una carencia de fiabilidad de la información que se suministraba en cualquiera de los entornos. Los informes que el jefe del proyecto tenía que elaborar eran todos manuales y obligaban a una recopilación histórica de las horas y esto encarecía el proyecto con las horas del jefe del proyecto. Y solo teníamos información económica histórica. La falta de datos predictivos de cómo terminar el proyecto era una pieza clave en todo esto. Los informes, como la información, como ya dije antes, carecía de fiabilidad. Al repetirse la introducción de horas se producían errores y, obviamente, no se disponía de un dashboard de salud de proyectos con información unificada a nivel dirección que, de un vistazo, nos diera la situación de los proyectos de la compañía. ¿Cómo hemos solucionado este problema? Porque esta empresa que yo os acabo de contar somos nosotros mismos, estos sistemas. Pues, hemos buscado soluciones. La primera solución, el primer punto para buscar soluciones es formar correctamente una oficina de gestión de proyectos. La oficina, la PMO. En este sentido, la compañía decidió fortalecer esta oficina, darle protagonismo dentro de la compañía y, desde aquí, desde la oficina de proyectos se han desarrollado las metodologías para la gestión de proyectos. Nos hemos apoyado en PRINCE, PMI y CMMI. Basándonos en estas metodologías, hemos hecho una serie de procedimientos normalizados que comienzan desde la fase de preventa del proyecto, donde se presupuestan las tareas a realizar y los esfuerzos necesarios, hasta la gestión del proyecto una vez el proyecto se iniciado. Esta normalización de procedimientos que nos llevó a reconstruir varios documentos dentro de la compañía y aplicarlos. Paralelamente a esto, iniciamos una selección de herramientas de gestión de proyectos. Y a la PMO también se le dio la protesta de realizar la implantación y el control posterior de proyectos. Vamos a centrarnos en las herramientas de gestión, que es el motivo de este webinar y qué herramientas se seleccionaron para poder gestionar los proyectos. Y aquí vemos las mismas tres herramientas que vimos antes. Nada más, la única diferencia es que ahora vamos a ver cómo hemos logrado integrarlas. Al principio se ha seleccionado el project. ¿Y por qué se ha seleccionado el project? Para la gestión del proyecto. Porque veíamos que es un estándar de facto para los planes generales del proyecto. Y que además muchas personas en la compañía sabían utilizarlo. Algunas no, pero eso lo hemos mitigado con una formación adecuada. Y un dato importante del Microsoft Project es que ofrece datos predictivos. En función al trabajo realizado y a la previsión de acuerdo al plan general del proyecto, ofrece el valor ganado, el coste a finalizar y los índices de rendimiento, entre otras informaciones. La segunda herramienta que seleccionamos es Jira. ¿Por qué? Porque es un estándar de facto para el tracking de tareas. Muchos técnicos saben utilizarlo. Es muy fácil de utilizar. Y por último el ERP corporativo, que ya disponíamos en la compañía y que contenía información relevante para poder llevar adelante nuestras ideas. Contiene los costes de los recursos humanos de la compañía, la información de los proyectos y donde se resumen todos los informes de dirección. Como podemos ver aquí, estos tres pilares tienen cada uno una funcionalidad y una orientación adecuada. El proyecto se orienta hacia el jefe de proyecto, el director de proyecto y la PMO. Mientras que el Jira es el ámbito de trabajo del jefe de proyecto y del equipo de trabajo que lleva adelante el proyecto. Y por último, el ERP corporativo está orientado a la PMO, la dirección y la administración contable. Estos tres elementos los hemos integrado y los retos para poder hacer esto son los siguientes. ¿Qué decidimos hacer? En primer término, unificar el GAN de gestión de proyectos. ¿Y cómo lo hicimos? Pues creamos una plantilla de GAN de alto nivel única para todos los proyectos. Todos los proyectos se gestionan partiendo de esta plantilla. El segundo reto era trasladar este plan general de proyecto a épicas y tareas Jira. Por lo tanto, tuvimos que construir un artefacto para poder vincular project y Jira. Luego unificar la imputación de horas a tareas y solo decidimos que solo se haría en Jira. Ya no se llevarían horas al project de forma manual ni al ERP de forma manual. Solo se introducirían en Jira. Por lo tanto, se nos creaba otro reto que era trasladar esas horas imputadas y las previsiones de terminación al project. Construimos otro artefacto que vincula Jira con project. Por supuesto, nos falta trasladar esas horas imputadas a la contabilidad. Otro artefacto para trasladar las horas desde Jira a nuestro ERP. Y por último, nos quedaba el dashboard para dirección de salud de proyectos. Teníamos un dashboard que de un vistazo con semáforo nos diera la situación de cada proyecto. Aquí hicimos unos artefactos para vincular project con nuestro ERP. Aquí en este diagrama podemos ver cómo funciona todo esto. Vamos a comenzar por el punto 1, que es el arranque del proyecto, en donde nuestro jefe de proyecto, usando project, confecciona un plan general del proyecto. Construye tareas, define tareas, asigna estas tareas, establece esfuerzos, duraciones, y por último, una vez que el plan general del proyecto está maduro, construye una línea base de ese proyecto, que es la línea de los datos de partida para poder controlar ese proyecto. Adicionalmente, obtiene los costes de mano de obra desde el ERP corporativo. De esa forma, su plan general del proyecto estará valorado a coste. Inmediatamente, lo que debe hacer el jefe de proyecto es, en el punto 2, derivar todo ese plan de proyecto a tareas en Jira, construyendo épicas, tareas y asignaciones. Una vez que todo eso está en Jira, el proyecto se visualiza dentro de Jira, y todo el equipo puede ya utilizar esas tareas para imputar sus horas y establecer las previsiones de terminación de cada una de ellas. Adicionalmente, cuando el equipo imputa sus horas, en ese momento se derivan esas horas al ERP corporativo contable. A efectos de que la contabilidad pueda controlar y eventualmente facturar. Aquí estamos en la dinámica de ejecución del proyecto. Pero en algún momento, el jefe de proyecto querrá saber cómo está su proyecto. Entonces, llegamos al punto 4, que es donde el jefe de proyecto, usando Microsoft Project, actualiza el plan general del proyecto con las horas desde Jira. En ese momento, puede evaluar cambios de alcance. Puede evaluar el valor ganado y el rendimiento para saber cómo está su proyecto. Eventualmente, replanifica, si ve que hay retrasos importantes. Y si hay suficientes cambios en el origen del proyecto, elabora una nueva línea más. Si ha introducido cambios en el plan general del proyecto, tendrá que volver a actualizar Jira con la replanificación. En el punto 5, actualiza Jira con las nuevas tareas o las nuevas duraciones que ha establecido para las tareas sin ejecutar. En ese mismo momento, en el mismo procedimiento, el ERP corporativo actualiza el dashboard de salud de proyectos. De esta forma, dinámicamente, se mantiene una imagen del estado del proyecto visible para el resto de la organización. Y el sexto punto, llegamos al sexto paso, que es que desde la PMO o desde la dirección, se pueden acceder mediante el ERP corporativo a esos dashboard, a ver cómo están los proyectos, para vigilarlos y eventualmente evaluar una intervención ante situaciones difíciles. Muy bien, pues doy paso a Raúl, que es experto del Centro Experto de Microsoft, que os comentará la descripción técnica. Bueno, hola a todos. Desde el punto de vista técnico, nos encontramos con una arquitectura física, una arquitectura de despliegue, en el que, por un lado, tenemos un repositorio de usuarios, que en nuestro caso es el directorio activo de la compañía. Por otro lado, tenemos los servidores donde se están corriendo los servicios de Jira, en Jira Server. Y por otro lado, tenemos los servidores donde tenemos ejecutándose la aplicación que compone nuestro ERP corporativo. Y así mismo, por cada uno de los jeces del proyecto, tendremos un project en cada una de sus workstations. Con el fin de conseguir un entorno que fuera fácilmente mantenible, lo que tuvimos que hacer fue un conjunto de desarrollos dentro de la parte de Jira y un conjunto de desarrollos con el formato de un add-in para Visual Studio Tools for Office, que se desplega de forma automática a través de una política de grupo del directorio activo a todas las máquinas que se corresponden con un usuario que esté dentro del rol de jefe de proyectos en la compañía. También, este add-in de Visual Studio, al mismo tiempo, de sincronizar la información con los servidores de Jira, será capaz, como comentaba anteriormente José María, de enviar la información necesaria al ERP para poder incorporar la información que necesita el dashboard de nuestro ERP para tener los indicadores de cómo se encuentra el proyecto. Pero a esta situación no llegamos en un solo paso. El proyecto a nivel de desarrollo, desde la parte del add-in de Visual Studio de Office, lo iniciamos en un primer momento como una prueba de concepto, con la intención de poder evaluar si todo lo que queríamos hacer era factible. De esta manera, arrancamos el proyecto mediante un conjunto de Visual Basic Scripts que se incorporaban automáticamente en el propio template del proyecto y en ese punto conseguimos todos aquellos elementos que queríamos en este tipo de integraciones. Lo que pasa es que, como es lógico, esto no era factible para un entorno productivo, ya que la distribución es manual. Si hubiéramos puesto esto en producción, como os podéis imaginar, cada vez que un template tuviera una modificación, tendríamos que cambiar todos los scripts asociados a los proyectos que estuvieran activos en ese momento, lo cual hacía que el mantenimiento fuera complicado. Además, bajo nuestro punto de vista, algo que es realmente importante, no estaríamos haciendo una gestión adecuada del ciclo de vida del desarrollo que habíamos hecho. Llegados a este punto y teniendo claro cómo abordar el problema, tanto en la parte de Project como en los servicios necesarios en la parte de Gira, en la parte de Project decidimos hacer, como os comentaba anteriormente, un add-in para Visual Studio Tool for Office, lo cual nos permitía hacer una distribución automática mediante una GPO del directorio activo, permitiendo, en primer lugar, la distribución automática, una gestión adecuada de las releases que íbamos generando con las actualizaciones de cada una de las funcionalidades, lo cual nos da un mantenimiento bastante sencillo, o por lo menos cercano al de cualquier otro proyecto, al de cualquier otro desarrollo, teniendo una gestión del ciclo de vida basada en las herramientas propias de la compañía, teniendo repositorios de código, pudiendo hacer branching y merding de cada una de las funcionalidades, sometiendo el desarrollo a todo tipo de pruebas unitarias y de pruebas de integración, y teniendo seguro que lo que vamos a distribuir, lógicamente, tiene el nivel de calidad que nosotros esperamos. Una vez hemos conseguido esto, tenemos una funcionalidad que abre un montón de puertas a nuevas integraciones con productos de terceros o productos propietarios que nosotros, a lo mejor, no estamos utilizando internamente en la compañía, pero que, a lo mejor, en alguno de nuestros clientes es estrictamente necesario para su operativa interna. Además, nos proporciona la cooperación de este elemento con otros elementos o con otros programas propios de la suite de Office o incluso con otros programas que estén siendo ejecutados de manera offline en la máquina del jefe de proyectos y que sean necesarios en otros ambientes. Y, por último, lógicamente, nos permite trabajar con un montón de funcionalidades a la carta que pueden ser necesarias en distintos entornos. Al final, estamos desarrollando un lenguaje como Cesar, en esta parte, que no deja de ser un lenguaje manejado súper potente que nos permite hacer integraciones y que proporciona APIs, como todos sabemos, para hacer casi cualquier cosa imaginable. Por lo tanto, se abre una opción muy amplia. Y, si os parece, le paso el turno de palabra a Irene para que pueda comentaros la parte correspondiente a los desarrollos de Jira. Buenas tardes. Entramos en esta parte, entonces, en lo que sería Jira y aquí nos encontramos con el reto que debemos conseguir que la información que está de una manera muy estructurada en Project pueda trabajar exactamente de la misma manera en el ámbito Jira y que puedan trabajar con la información correctamente sincronizada. Para ello, partimos de la base y de determinados requisitos. El primero y más importante es que Jira debe disponer de un add-on que está en el Marketplace que se llama Metadata for Jira que nos permite recabar la información propia del proyecto. El proyecto, además, debe estar creado y la información básica precargada. ¿Qué tenemos aquí? El proyecto, cierto, que debe estar cargado y aunque nosotros trabajamos de manera interna a través de servicios que lo crean automáticamente no lo veremos en este webinar porque no es parte de este webinar pero nosotros sí lo tenemos hecho. Tenemos unos servicios que se sincronizan con nuestro RP corporativo, crean un proyecto y cargan la información que vamos a necesitar. Además de los roles, los usuarios y los Sisu Types para que puedan trabajar de forma correcta. Dentro de esta estructura Jira tenemos un proyecto, evidentemente, que se corresponde al proyecto que tenemos en Project. Las versiones que serían las diferentes agrupaciones que representarán las unidades de despliegue, las épicas que las podemos tratar prácticamente como una funcionalidad y tarea y subtarea para desgranar lo que es la información que vamos a necesitar para las diferentes unidades de trabajo. Si pasamos a la siguiente transparencia vemos que cada uno de los niveles del Project debe corresponderse a uno de los niveles Jira porque de esta manera el mapeo de los diferentes Sisu Types lo podemos realizar de forma correcta y esta estructura podrá estar siempre sincronizada. El proyecto, evidentemente, es el proyecto Jira. El nivel 1, que sería la fase dentro de Jira, para nosotros es una versión. El nivel 2, que en nuestro Project corresponde a un entregable para nosotros en Jira es una épica. El nivel 3 y el nivel 4, que son tareas y subtareas en Project, son exactamente lo mismo en Jira y serán los que cogerán los diferentes desarrolladores y trabajarán con ellos. Si pasamos a la siguiente transparencia podemos ver cada uno de los campos que contienen información dentro de Project cómo se mapean en Jira. En lo que se refiere a versiones lo que necesitamos son, evidentemente, el nombre cuando empiezan, cuando terminan y la descripción de la misma. Y lo que serían épicas tareas y subtareas cogemos la descripción, cogemos la fecha de fin aquí ya no nos importa tanto la de inicio porque está comprendida dentro de una versión pero sí que nos importa la de fin evidentemente el nombre, la descripción lo que se debe realizar y el quién va a realizar esta tarea que sería la persona asignada y la relación con cada una de las épicas o de las versiones en caso de ser tarea y subtarea y evidentemente lo que vamos a tardar en realizarlo tanto el estimado original como el tiempo que queda pendiente. Esta información se calcula de manera automática en Jira y se traslada de forma hacia Project para que allí puedan realizarse los cálculos oportunos. En Jira trabajamos con el reporting propio y en Project trabajamos evidentemente con la información propia, por ejemplo, valor ganado y todas estas estadísticas que te saca el propio producto pudiendo tener un poquito lo mejor de ambos mundos el reporting de Project y el reporting de Jira. Si pasamos a la siguiente transparencia podemos ver que también hemos añadido una serie de funcionalidades dentro del Adon esto es un desarrollo propio que hemos hecho para nosotros que lo que nos ayuda es a que ambas estructuras jamás se desincronicen y entonces podamos aprovechar realmente la potencia de tener las dos trabajando a la vez. Una ISU no se puede borrar si es de estructura o tiene tiempo imputado es decir, no podemos borrar épicas no podemos borrar versiones porque esto cambiaría la estructura propia de Project y por tanto la de Jira y se desincronizarían y si una tarea tiene tiempo imputado en la que ya hemos trabajado no es posible borrarla en Jira porque esta información es completamente relevante para nosotros. Únicamente se puede imputar en las subtareas que el usuario tenga permiso para hacerlo que sería el campo que recogeríamos del asignado de Project y no se pueden crear tareas o ISUs en Jira en caso de una subtarea de una tarea creada desde Project porque entonces esta estructura debe mantenerse desde Project o se está intentando crear una nueva ISO de estructura es decir, una nueva versión o una nueva funcionalidad una nueva épica. En estos casos internamente lo trataríamos como una nota de cambio se evaluaría en Jira y se trasladaría perdón, se evaluaría en Project y se trasladaría hacia Jira. En estos casos donde cooperamos los diferentes centros expertos en este caso en el de Aldaxia con el de Microsoft en el que sacamos lo mejor de ambas herramientas en la que trabajamos cada una de las partes en la herramienta donde en este caso a nosotros nos aporta más valor tema de planificación o de notas de cambio en el ámbito Project y el tema de ejecución de proyecto en el ámbito Jira. Y con esto termino esta parte y paso mi palabra paso la palabra a mi compañero Luis Miguel que hará que hará la parte de la demostración. Buenas tardes a todos pues nada qué mejor manera que ver todo esto que en un pequeño proyecto ¿vale? Entonces entonces tenemos ¿cuáles son los dos puntos de entrada principales? Pues un Project como cuenta José María acorde a nuestra metodología que es el que veis ahora mismo en pantalla y un espacio en Jira asociado a ese proyecto desde nuestro ARP corporativo una vez que se da de alta un servicio de manera automática se crea en Jira un espacio como el que veis aquí que ahora mismo está vacío lógicamente que será donde vayamos a volcar todas las tareas ¿vale? Entonces el Project ¿cuál es la resta de este canal en el Project? Como veis tiene diferentes niveles como comentaba Irene tenemos las fases que son las que veis aquí con un único número pues tenemos la fase de inicio la ejecución con los distintos entregables y algunas tareas que podemos tener hasta otro nivel más de anidamiento en caso de ser necesario agrupar alguna tarea también veis en el Project en la columna de los recursos que bueno hemos me ha asignado a mí como José de Proyecto para que salga bien claro y luego a un par de compañeros a Raúl y a José María como integrantes del proyecto ¿vale? esto es importante bueno veis los nombres son un poco raros son nuestros nombres de usuarios dentro del ARP porque la idea es que cuando queramos las tareas ya vais a ver que aparecen asignadas a nosotros ¿vale? entonces bueno para hacer el volcado inicial que es el primer paso pues tenemos nuestra pestaña PMO que es todo el desarrollo que comentaba Raúl tiene un conjunto de funcionalidades en este caso nos va a interesar primero hacernos el login en Jira ¿vale? como yo soy el jefe de proyecto yo soy el que va a poder tener permisos de crear estas tareas en auténtica mentira en segundo lugar validar el proyecto para verificar que la estructura es acorde a los procedimientos que hemos definido desde la PMO dice que no hay ninguna irregularidad tiene los niveles correctos las asignaciones y demás y lo siguiente sería tirar una línea base que no lo voy a hacer para que veáis como me salta la validación cuando intento enviar estas tareas a Jira al no haber una línea base no hay un trabajo previsto y no podríamos hacer un seguimiento efectivo ¿vale? entonces lo siguiente que habría que hacer es tirar una línea base establecemos una y veis que el trabajo previsto bueno en este caso corresponde con el trabajo puesto que de momento no ha habido ninguna modificación y todavía no ha habido imputaciones entonces vamos a hacer ya el envío de tareas a Project primero lo guarda para evitar inconsistencias que haya algún movimiento de tareas que luego no se guarde e inconsistencias con Jira lo guarda y ya nos avisa que va a hacer el envío cuando ahora realice el envío vais a ver que todas las tareas y bueno aparte de que en Jira vais a ver movimiento donde antes no había nada vais a ver aquí que viene un icono donde se enganchan que hace referencia a ese enlace con las tareas en Jira ¿vale? y bueno luego os mostraré también que es clicable en el sentido que puedes pulsar y y puedes acceder directamente a una tarea ¿vale? bueno dice que ya ha acabado entonces vamos a ver que ha ocurrido y vais a ver que bueno hace un minuto se han creado todas estas tareas pues se han creado las diferentes tareas que hemos volcado si vamos a release pues vamos a ver las distintas fases del proyecto que como comentaba Irene antes están mapeadas la release con las fases del proyecto pues tenemos la fase de inicio la fase de ejecución y veis que están las fechas y las descripciones que las utilizamos que son las notas del proyecto los campos notas por ejemplo tenemos campos notas ¿vale? que utilizamos para describir un poco el alcance de la tarea o de la fase entonces esas tareas nos las llevamos en este caso aquí las tareas luego las muestro veréis como también aparece entonces una vez que tenemos el proyecto en Jira digamos que el proyecto puede empezar y la gente empieza a trabajar pues vamos a comenzar empezamos en la fase de inicio y como la primera tarea que teníamos en Project es el kickoff con el kickoff interno y el kickoff con el cliente pues son las dos primeras tareas que voy a ejecutar que como veis además están asignadas a mí ¿vale? entonces vamos a la tarea kickoff interno y os muestro un poquito antes de imputar qué es lo que tiene pues veis que están las cuatro horas estimadas en Project que también lo vemos en el time tracking todavía no se ha imputado nada veis la descripción que os he mostrado antes y que está asignada a mí ¿vale? yo soy la única persona en este caso que podría imputar en esta tarea ¿vale? entonces la iniciamos y vamos a meter tarea bastante estimada para cuatro horas vamos a hacer primero una imputación de cuatro horas y decimos que hemos terminado o sea en principio vamos en tiempo metemos el trabajo y una vez metido el trabajo completamos la implementación esto al final ya es manejo de gira con lo cual aunque yo os estoy mostrando ahora un panel que se queda aparte por defecto los diferentes ejércitos de proyecto pueden utilizar otro tipo de paneles si ellos se sienten más cómodos ¿vale? no es obligatorio verlo de esta manera para mí es el más cómodo pero bueno cada defecto luego puede hacer un poco lo que quiera ¿vale? entonces si actualizamos la pantalla bueno vemos que en el indicador de arriba dice que ya tenemos una hecha ¿vale? lo he indicado aquí y esta la tenemos resuelta voy a imputar también la tarea de Keep of Client que son otras cuatro horas para representar que yo he gastado mi bien en hacer estas dos tareas y vemos como queda reflejado posteriormente en el proyecto voy a meter también cuatro horas aquí y le vamos a decir que no nos queda nada hemos completado la tarea en el tiempo previsto y completamos también la implementación vale entonces ahora veremos aquí que sean que tenemos dos issues hechas y al final del día pues es el proyecto que soy yo en este caso voy a actualizar el trabajo de TETIRA para ver estas dos tareas que son las que hemos imputado ver si el trabajo real corresponde con lo que hemos imputado en Gira le vamos a actualizar el trabajo y dice que ha finalizado con el sitio veis que aparecen completadas como las hemos puesto en Gira el trabajo real efectivamente son cuatro horas que es igual que el trabajo previsto ahora aprovecho para mostrar otra pestaña que son los costes de proyecto que son es un poco los indicadores que ahora mismo estamos sacando en cuanto a valor ganado rendimientos y demás que en principio esto es el mínimo digamos pero también igual que en Gira el trabajo de proyecto luego puede tener las vistas que necesite para aportar más o menos información según se la demandemos desde la PMO o se la demanda el director de proyecto bueno este es el impuesto de presupuestado que en principio es el que he introducido ya a mano ¿vale? normalmente lo cogemos desde el ERP pero bueno en este caso para el ejemplo con lo introducido ya y vemos que ahora mismo el coste de finalizar es el mismo que el estimado en la línea base puesto que vamos en tiempos y hemos imputado las ocho horas previstas para este día ¿vale? y además nos dice pues el coste que llevamos ahora mismo que corresponde con mi tarifa en este caso la que he puesto para mí corresponde a las ocho horas de desgracia ¿vale? ahora vamos a hacer otro caso habitual por desgracia que es vamos con retraso ¿vale? la elaboración del plan de proyecto que es la siguiente tarea que tenemos en el proyecto está prevista para ocho horas como veis aquí pues la vamos a iniciar pero lo que va a ocurrir en nuestro proyecto teórico es que le he dedicado ocho horas pero todavía me quedan ocho o sea tendríamos ocho horas de retraso ¿vale? vamos a meter el trabajo son ocho horas le vamos a decir que nos quedan ocho horas y es de mañana te vamos a poner la mañana para que puesto el día 15 ya lo hemos trabajado y hemos hecho los dos picos ¿vale? bueno veis que queda aquí recogido y le he hecho aquí en el indicador lo vais a ver como que está en progreso porque no lo hemos completado ya que no hemos completado todas las horas y además no lo hemos cerrado vale pues acaba el día y yo quiero saber cómo va mi proyecto realizamos el trabajo de retira os recuerdo que es esta la tarea que hemos que hemos imputado y al actualizarla vemos que primero el trabajo se dispara a 16 horas porque hemos hecho ocho que es el que está realizado pero faltan otros ocho ¿vale? ya veis que bueno pues se está se está desviando del trabajo frente al trabajo previsto y si vamos a la pestaña de cortes veis bueno el coste actual es pues otras ocho horas mías dedicadas pues otro coste adicional ¿vale? pero lo que nos importa es que el coste estimado y nada más evidentemente no varía pero el coste finalizada se ha incrementado tenemos una variación en este caso por 200 euros a finalizar que si os fijáis son las ocho horas mías y bueno y aquí el beneficio pues también ha modificado ¿vale? y bueno hablamos aquí de cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda ¿vale? y por último ¿qué otra cosa os quería enseñar? bueno pues es habitual en los proyectos que surjan nuevas tareas que a lo mejor no habíamos contemplado o bueno que simplemente aparecen nuevos requisitos pues entonces vamos a meter una tarea en el project y la vamos a enviar a Gira para que veáis que también es posible hacer envíos en este sentido que no hay solo un envío inicial sino que bueno que se mantiene la codencia entre ambos entonces voy a meter una tarea que sea pues por ejemplo revisión de requisitos entonces que bueno como os comentaba antes en las notas utilizamos para dar una pequeña descripción del alcance de lo que comprende bueno en este caso nos vamos a complicar mucho vamos a ponerlo así y bueno pues hay que planificarla voy a poner que es una cosa que tengo que hacer yo como jefe de proyecto y evidentemente hay sobre asignación tengo que recolocar para que aparezca la nueva tarea tenemos la nueva tarea y la vamos a enviar a Gira nuevamente vale bueno como os fijáis si le doy la validación pues me está diciendo que necesito el estimado de la tarea ¿qué ha ocurrido? que si os fijáis yo he puesto he puesto mi nombre se me ha asignado la tarea la he ubicado en cuanto a la relación con otras tareas pero no he dicho cuánto tiempo me va a llevar es un poco para que veáis que las validaciones es muy importante que esté totalmente sincronizado proyecto en Gira y que haya todas esas definiciones previas de formato tienen que respetarse porque si no se puede liar bastante seria porque si quedan datos corruptos o de alguna manera no están alineados nos va a llevar a situaciones totalmente incorrectas y sacar conclusiones erróneas vale entonces vamos a la general y le digo que bueno que es un día y que no es estimado que es un día de verdad vale ahora ya debería pasar la validación y cuando la envíe me dice que pasa la validación y volvemos como antes a guardarla perdón a guardarla no a hacer el envío me ha preguntado la confirmación y ahora está realizando el envío y ahora vais a ver igual que antes que esta tarea que no estaba enlazada va a aparecer el enlace aquí vale se ha actualizado con éxito entonces para ver esta tarea como os comentaba antes podemos pulsar directamente aquí para acceder de manera directa a la propia tarea que se acaba de crear y si la veis aquí si actualizamos también va a aparecer abajo como una tarea nueva revisión de requisitos que asignaba a mí porque me la he puesto a mí entonces como veis pues eso de las ocho horas que hemos puesto y nada pues aquí de esta manera pues seríamos capaces de llevarnos cualquier cambio de alcance o cualquier nueva tarea que surja durante el proyecto pues se crea en Project y la mandamos de nuevo a Gira y bueno en principio nada más con esto acaba la demo y nada pues pasamos a atender todas vuestras cuestiones y que nos hayáis hecho llegar hasta durante el webinar efectivamente hemos terminado por tanto lo que teníamos previsto en cuanto a presentaciones de transparencias y de demostraciones vamos a pasar a las preguntas como siempre las voy a ir leyendo en voz alta y bueno pues según quien se encuentre más disponible para contestar a cada una de ellos pues os paso la palabra entonces vamos a ver primera pregunta esta metodología que habéis elegido y que nos habéis mostrado no os encorseta de alguna manera comenta un oyente José María vale la respondes tú bueno el objetivo de implantar esta metodología obviamente no diría encorsetar sino introducir en un camino que sigan todos los los integrantes de los equipos de trabajo que participen en proyectos obviamente el introducir en ese camino quita grados de libertad a la gente de hacer cosas que quizá serían mucho más cómodas o mucho más ágiles pero que nos llevaría a una pérdida de control entonces lo que hemos intentado hacer aquí es sí establecer una metodología que se aplique pero también dar elementos y herramientas que agilicen el trabajo de la gente aquí lo que hemos lo que acabamos de ver en la demo y que se aplica cotidianamente en los proyectos no añade trabajo la gente es lo que harían en cualquier proyecto normal no obligamos a tareas repetitivas ni a tareas complejas y lo que nos ofrece todo eso además es que todo en el caso de los jefes de proyectos por ejemplo obtener información que de otra forma tendría que llevarla construida a mano y aquí las obtenemos de forma automática entonces digamos que se cambian unas cosas por otras por un lado quitamos grados de libertad a la gente para en su trabajo cotidiano pero por otro damos beneficios en cuanto al control y a la facilidad de obtener información no sé si ha quedado contestada bueno aquí tenemos otra pregunta que está un poco relacionada que comenta que este caso de éxito está muy atado a de sistemas y si se puede plantear para cualquier otra metodología de gestión de proyectos José María ¿tú también? Bueno vale esto está en línea con lo anterior es decir el establecer metodologías de trabajo o de gestión de proyectos pues obviamente implica que un compromiso de toda la gente que va a trabajar en los proyectos que cualquier metodología bueno nosotros nos hemos basado en los criterios de la metodología Price PMI y CMMI pues cada compañía tampoco vamos a decir que hemos sido dogmáticos y aplicar todo eso a rajatabla no hemos adecuado lo mejor de esa metodología para que nuestros proyectos sean se puedan llevar de forma ordenada y sin sobrecarga de trabajo obviamente habrá que estudiar la metodología que tiene la compañía que desea aplicar esta solución pero en definitiva la metodología se refleja en un plan de proyecto y el plan de proyecto que en nuestro caso está basado en paquetes de trabajo bueno pues de alguna manera se enlazará con tareas en Gira con nuestra metodología o con otra que se aplique pero lo que hay que tener claro también es que la metodología debe ser homogénea en toda la compañía o por lo menos en cada tipología de proyectos eso es importante no sé si ha quedado donde estaba yo creo que sí una pregunta relacionado con licencias y versiones ¿se requiere alguna versión de Microsoft de Project mínima y compatible con alguna versión de Gira? pues bueno aunque la parte de Gira lo puede responder mejor pero vamos la versión de Gira en principio tendría que ser la 608 superior y esto es compatible para las versiones de Project nosotros lo hemos probado con Project 2013 en adelante es decir 2013 y MS Project 2016 ahora mismo aunque bueno no tenemos pruebas fehacientes creemos que en fin las diferencias con MS Project 2010 no deberían de ser demasiado importantes habría que hacer probablemente alguna adaptación porque estamos hablando de frameworks de .NET diferentes diferentes versiones pero nosotros entendemos que las adaptaciones en ese punto deberían de ser mínimas otra pregunta ¿por qué se ha seleccionado el uso de Project en lugar de un plugin integrado en Gira? es cierto que los plugins de Gira son algo limitados pero evitaríamos así una integración y trabajaríamos directamente en Gira ¿quién la quiere contestar? bueno la contesto yo si quieres bueno dentro de todas las herramientas y plugins que estuvimos valorando vimos que los de Gira en ese momento se nos quedaban bastante cortos en el sentido que a nivel de previsión y a nivel de contemplar el rendimiento del equipo pues no hace una predicción tan realista en Project tenemos el valor ganado que es verdad que en la demo no se llega a ver se ve pero no se ve digamos a finalización del proyecto o hacia puntos intermedios donde a lo mejor sí que se ve más que no es una regla de tres es decir prever el final no es decir una regla de tres al final es ver el rendimiento que llevas hasta ahora y ver a dónde vas a llegar entonces bueno como digo pues los plugins de Gira se nos quedaban un poco escasos y bueno y por eso y por eso optamos por utilizar Project vamos a ver vamos a ver otra pregunta del mismo oyente al trabajar con épicas ¿cómo se gestiona por ejemplo los incurridos de todas las tareas de esa épica? el time tracking de Gira si no recuerdo mal solo tiene en cuenta tareas y subtareas no tiene en cuenta épicas claro correcto de hecho nosotros solo dejamos imputar en tareas y subtareas de tal manera que las épicas simplemente es la acumulación de ellas y cuando llegan a Project nunca sube trabajo de épicas puesto que no se puede imputar trabajo en las épicas no dejamos que se haga de tal manera que de tarea para arriba digamos son agrupaciones o acumulado de horas de tareas y subtareas claro Project mismo suma todas las tareas y subtareas exactamente y sumariza en lo que sería la épica de Gira que para nosotros es un entrega claro y con el proyecto global igual el proyecto global al final es un nivel más abstracto de anidamiento y agrutina todo lo que tiene por debajo en Project y esas cosas en Project ya están resueltas entonces también eran valor a favor de la elección de Project Más preguntas referentes a productos Atlassian aquí comenta otra persona ¿se podría trabajar con Gira Agile para hacer entregas o iteraciones? ¿Cómo se enlazan funcionalidades desde el Project? Vale bueno pues bueno es sencillo para trabajar con Gira Agile nosotros no utilizamos el Project ¿por qué? porque efectivamente con Gira y Gira Agile ya tienes cubierto toda esa metodología Agile a partir de los distintos paneles que tiene Gira si podría enlazarse pues hombre en función de la necesidad de cada compañía por poderse podría hacerlo al final el plan de proyecto sería un conjunto de iteraciones que al final seríamos entregables y dentro de ellos tendríamos las distintas tareas y subtareas pero bueno como digo depende un poco de lo que se quiera hacer pero nosotros para metodología ágil ya digo no utilizamos Project porque con Gira no es suficiente claro porque además si planteamos las iteraciones como pequeños grandes entregables estamos ya planteando de primera algo que no sería un enfoque puramente ágil sino que estaríamos dando como un enfoque waterfall a algo que no lo es claro o sea lo único interés que podría tener es por el hecho de tener toda esta información digamos económica o predictiva en cuanto a coste principalmente recopilada en el Project pero bueno en Gira al final tienes todo el avance y con Gira Yale en principio a nosotros de momento nos vale se puede usar otra pregunta referente a plugins esta concretamente es si se podría usar el plugin para Gira on cloud en este caso sí perdona en este caso y teniendo cuenta estamos hablando de una de una implementación a medida no podríamos utilizar el Gira Cloud porque una de las limitaciones que tiene esta distribución es precisamente esta que no podemos desarrollar en el cloud en estos casos lo que hacemos es que aunque queramos trabajar con lo mejor del cloud y lo mejor del on-premise que es poder desarrollar a medida lo que hacemos es hacer nuestro propio cloud y ponerlo por ejemplo en una en un sitio como Amazon o como Azure entonces allí tendríamos nuestro Gira y este Gira sí que podría permitir desarrollos a medida y se podría comunicar con lo que con lo que nosotros quisiéramos en este caso un project o lo que se requiera Gracias Irene una pregunta ligeramente diferente a lo que hemos visto hasta ahora ¿podéis explicar un poco más la parte de extracción de datos con CESAR? Exactamente la extracción de datos ¿a qué se refiere? Supongo que será desde Gira hacia Project ¿no? Desde Gira hacia Project No hay más especificación Vale bueno si se refiere a la parte de la obtención de los datos a través de la información que tenemos modelada en el project lo que hacemos es utilizar las APIs propias que nos proporciona MS Project para obtener dicha información lo que hacemos es pues bueno es una pregunta pero nosotros lo que hacemos es realmente obtener dicha información y esa información como comentaba en la transparencia correspondiente a la a la arquitectura de despliegue la lanzamos contra un servicio RES que también hemos creado en ese sentido que es capaz de preprocesar la información que estamos mandando y montar la información modelada de forma adecuada a lo que espera Gira creo que es a lo que se refieren pero vamos al final son APIs que te proporcionan los productos y que lo que hacemos es utilizar pues esas APIs para obtener la información que tenemos modelada claro muchas gracias más preguntas hay un montón de preguntas la verdad habéis considerado utilizar la importación de tareas del project en vez del Gira la imputación la imputación sí bueno vamos a ver la imputación de horas del project en lugar es decir yo creo que aquí lo que se está planteando es por qué imputamos en Gira y no lo hacemos en project bueno pues eso es lo que estamos pensando en proyectos donde hay equipos de trabajo de 5 8 10 20 personas entonces la gente que trabaja cotidianamente en un proyecto con esa cantidad de gente pues va trabajando en Gira y va imputando en diferentes tareas hacer eso que la gente lleve o impute esas horas en el project pues es un engorro y lo que habría que utilizar en ese caso pues son otras herramientas nosotros vimos que llevar la imputación tarea a tarea persona a persona en project que es no es viable y por eso elegimos el Gira porque nos permite una digregación de tareas y asignación de tareas y pues que cada uno impute la tarea que le toca y luego lo que hacemos es aglutinarlo todo dentro del project creo que no sé si lo que estaban preguntando podría ser interesante a lo mejor la imputación de tareas si estuviéramos trabajando con un proyecto online en el que tuviéramos licencias por ejemplo con un proyecto server en el que tuviéramos licencias diferenciadas por el tipo de usuario por ejemplo y que tuviéramos para las personas que conforman el equipo pues una licencia de visualización que les permitiera hacer la imputación sobre la tarea correspondiente del proyecto y esto la verdad es que puede ser interesante porque además nos daría una capa por encima que generalizaría que haría mucho más potente la solución eso no significa que dejáramos de utilizar el GIA como un elemento de imputación sino que además podríamos incorporar toda esta funcionalidad de forma relativamente sencilla para poder incorporar project server o project online con la intención de tener todas las capacidades que da project online a la hora de tener un dashboard de todos los proyectos que tenemos en la compañía y poder hacer estadísticas a futuro y ver exactamente pues otra serie de modelados económicos asociados a ese dashboard gracias pregunta referente a costes de software ¿está disponible el software a incluir en project para comunicar con Jira? ¿tiene coste? bueno vamos a ver yo entiendo que la pregunta se refiere al software que hemos desarrollado nosotros para comunicar con Jira entiendo que va por ahí la pregunta no al software necesario para comunicar con Jira que ya como bien dijo Raúl viene con Apis y se puede hacer ¿vale? vamos a ver lo que pasa es que bueno son dos partes como hablábamos anteriormente tanto los servicios REST como la parte de project es decir que una sin la otra tampoco tiene mucho sentido vamos a ver respondiendo a esta pregunta relacionada con que si el software que nosotros hemos desarrollado los ADIMS y ADONS de Jira y de project se venden o tienen un coste o si están disponibles vamos a ver lo que nosotros hemos desarrollado está ligado a una forma de funcionar como os ha enseñado antes Luis Miguel en la demo hay una serie de avaliaciones las avaliaciones son muy rigurosas y que están ligadas a la metodología de la forma de gestionar los proyectos entonces obviamente esto no podemos venderlo como un paquete como un RP que nos lo entregamos y esto ya va a funcionar yo creo que esto más bien habría que conversarlo desde el punto de vista de un servicio de ver cómo vosotros gestionáis los proyectos y ver si estos componentes que nosotros hemos desarrollado se adaptan o no y si no se adaptan pues hacer algunas adaptaciones para que funcione todo correctamente obviamente todo tiene un coste ¿no? lo que pasa es que bueno nosotros lo vimos más desde un punto de vista de ofrecer un servicio para que estos componentes que nosotros hemos desarrollado se adapten a cada organización con respecto a temas económicos ¿cómo se sabe el valor ganado? ¿cómo sabemos el coste al finalizar? bueno eso es un dato que está incluido en el proyecto nosotros simplemente al traer los consumos dentro del proyecto y tener los costes de los recursos correctamente introducidos pues Project ya te lo da directamente hay unas tú puedes hacer unas vistas en Project donde puedes añadir columnas y hay columnas de valor ganado de valor al finalizar de coste al finalizar el rendimiento el rendimiento necesario para cumplir con la línea base es decir hay una serie de información que de hecho es tan fácil como añadir una columna en una vista al Project comenta una persona que le gustaría saber algo más sobre cómo se predicen los proyectos bueno predecir los proyectos es bastante complicado pero bueno lo que nosotros que pretendemos es tener un conjunto de herramientas que nos permitan saber en el momento actual cómo va a acabar el proyecto en base a lo que hemos hecho hasta ahora entonces pues a través de toda esta solución pues tenemos ese conjunto de indicadores que os mostraba en coste de proyecto o utilizando profundizando un poco más en esos indicadores como comentaba José María haciendo vistas específicas pues hacernos una idea de cómo va a acabar ese proyecto y bueno esa es la idea tener herramientas que nos permitan prever con el menor margen de error cómo vamos a acabar pero predecirlo 100% evidentemente es imposible eso lo que te permite es tomar medidas correctivas antes de que de que el fuego se coma el proyecto es decir teniendo estas visiones de previsión de cómo vamos de acuerdo a lo que hemos hecho hasta ahora eso también es una cosa muy importante en función de lo que hemos hecho hasta ahora el rendimiento que ha tenido nuestro equipo se trata de poder tomar medidas correctivas antes de que se termine el proyecto bien a ver tenemos más preguntas vamos a ver si podemos contestar a un par de ellas más desde cuál de las tres herramientas proponéis que se gestione el portofolio de proyectos en especial la selección de los proyectos adecuados y la visibilidad del estado de los proyectos seleccionados nosotros el portofolio de proyectos lo que llamamos informe de salud de proyectos lo tenemos en el ERP corporativo el motivo es que aunque nuestro proyecto nos informa de todo el ERP tiene algo más que no tiene el proyecto que es la facturación o datos de facturación entonces tenerlo a nosotros en nuestro caso tenerlo en el ERP nos da la opción de mostrar información que tenemos en proyect y además el estado de facturación de esos servicios además esto hace que el entrar en el ERP al final es un navegador y puede entrar cualquier persona dirección o cualquier persona ajena digamos a project porque vale es verdad que nosotros desde la PMO tenemos project entramos o estamos acostumbrados a manejarlo pero bueno desde otras capas que a lo mejor pueden querer ver el estado de un proyecto pues pueden ni siquiera tenerlo instalado porque a lo mejor tampoco lo saben manejar entonces la idea es que esté en un sitio de manera sencilla que además como digo nos aporta información adicional del estado de facturación del mismo pero bueno al final es una decisión estratégica o operativa en cualquier caso bueno en relación con eso por ejemplo desde el centro experto Microsoft nosotros lo que también querríamos es potenciar la utilización del proyecto online lo que pasa que esto nos daría otra serie de acciones en relación al portfolio de proyectos a la decisión de qué proyectos se van a revisar y la toma de ese tipo de decisiones pero sí que es cierto que eso es una decisión a mayores que lógicamente hay que tomar a nivel interno para que se empiece a utilizar de forma que se incorpore en el flujo de trabajo de la propia compañía aquí hay una consulta que dice lo siguiente si la integración de project con Jira es mediante restati en Jira Cloud si debería ser posible la integración en Cloud no no es únicamente mediante rest API sí que es verdad que para comunicar un elemento con el otro utilizamos rest API pero en la parte Jira este rest que se está llamando es un servicio propio nuestro que nosotros hemos ampliado que tiene esas funcionalidades que comentaba durante la presentación que hay determinadas restricciones para que luego cuando esta información se traspase otra vez a project sea coherente lo que comentaba por ejemplo de que no se pueda imputar en tareas que no esté yo asignado y que no sean de estructura todas estas cosas esto es propio nuestro sí que es cierto que Cloud dispone de API rest pero no con las funcionalidades que nosotros necesitamos teniendo en cuenta que es la hora pues vamos a cerrar ya el webinar queríamos especificar que de todos modos para los que habéis llegado un poco tarde como habéis comentado algunos este webinar quedará grabado y lo vamos a subir en próximos días en nuestro canal YouTube con lo cual podréis escucharlo desde el principio hasta el final igualmente aprovecho para comunicaros que seguiremos realizando nuevos webinars en el próximo año y de hecho vamos a arrancar muy pronto con otro nuevo el día 13 de enero y esta vez tratará de Altresco Activity como combinación perfecta para la gestión de los procesos de empresa era un webinar que teníamos previsto hace unos meses pero que tuvimos que anular por problemas de enfermedad de un ponente y lo retomamos ya desde que arranquemos el año esperamos haber estado a vuestra altura con este webinar y ante todo desearos unas muy felices fiestas y agradeceros una vez más por vuestra presencia y participación activa gracias